Gracias, señor presidente. Señora Botella, en su programa electoral decía que el deporte es un derecho al que todos tienen que poder acceder con las máximas garantías hacia una triple apuesta de nuevas infraestructuras, de plan de mantenimiento de las ya construidas y de programas deportivos. Había 61 acciones y solo se han realizado 9. ¿Así cumple usted sus compromisos? Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Señora alcaldesa. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, le tengo que decir que gobernar es asignar prioridades y maximizar los recursos disponibles. Todo ello no ha sido obstáculo para que hayamos logrado un cumplimiento de ejecución global del plan previsto y hayamos hecho de este ayuntamiento, y esto es un dato objetivo, es el primer prestador de servicios deportivos en nuestro país. Y además, con una atención muy bien valorada por los ciudadanos, que nos dan un 7,6 sobre 10 en actividades deportivas. Ciudadanos que confían cada vez más en los servicios municipales, en dos años hemos pasado de 27 millones de usos a 30,1 millones y con un servicio de primer nivel. Y eso no lo digo yo, lo dicen las apreciaciones de los madrileños. Muchas gracias, la alcaldesa. Señor Grisabeski. Sí, gracias, presidente. Mire, señora, yo es que lo que le estoy diciendo son documentos oficiales. Es el, más allá de su programa electoral, que usted puede mentir o hacer falsas promesas, es que hay una cosa que se llama programa operativo 2011-2015, donde vienen las actuaciones que se hacen y las que no. Bueno, usted, y es un documento de su página web, usted además dice que se gasta mucho dinero en Madrid y yo le digo a usted que somos la vigésimo octava provincia de España en gasto por habitante, el 37,74. Y tiene por arriba pues algunas como Fuenlabrada, como Leganet, Getafe. Mire usted, esta es la realidad real, porque usted ha bajado el presupuesto en 16,5%. Los datos son irrefutables. El programa operativo que ustedes publican dice claramente que en uno nuevas infraestructuras de 17 que estaban previstas se han aplazado 10, no se van a ejecutar dos, con lo cual solamente hay acabadas dos y tres en ejecución que serán factiblemente terminadas antes de este mandato. Un incumplimiento del 70%, solo dos terminadas y tres en ejecución final. En el plan de mantenimiento ustedes han bajado el 50% de las inversiones del 2010 al 2014. Y claro, en ese plan de mantenimiento, cuando usted se refería al señor Pérez, pues yo le puedo añadir que lo que hay que hacer es no dejar de invertir a lo largo de un tiempo. Y usted ha dejado de invertir y por eso tenemos pistas de fútbol cerradas, campos de fútbol en Barajas, en Aluch, en Chamartín, en Gallure, en Latina, en Usera, varios campos, fútbol 11 y fútbol 7, pistas de baloncesto y voleibol con goteras, en el Fernández, Orchoa, en Carabanchel, no se puede utilizar las pistas de pádel, las piscinas. Ya la señora Hernández preguntó, hay ocho distritos sin piscinas, hay cerradas la de Entrevías, la de Casa de Campo, la de Moncloa, el Fernando Martín, la del barrio de la Concepción. Y eso usted cree que es un buen grado de cumplimiento. Usted habla de grado de satisfacción, de grado de satisfacción de los usuarios. Porque los no usuarios, aquellos que no pueden ir porque no hay estas infraestructuras, porque ustedes prometieron cosas que no cumplen, no creo que tengan un gran grado de satisfacción. Pregúntele a los no usuarios. Y el tercer apartado, programas deportivos, yo creo que es lo más escandaloso. Ningún apoyo, han reducido el 77% de las subvenciones desde las juntas de distrito a aquellas asociaciones de vecinos que gestionan una serie de campos, Zofío, La Chimenea o Mar Abierto en Vallecasvilla, las otras dos en Usera, es un ejemplo. Hoy está aquí el señor Rodríguez de Zofío. Ustedes hacen un concurso, queda desierto. Les piden, por favor, que gestionen esa instalación. Les cuesta 50.000 euros al año. Ustedes pagaban la luz, dejan de pagarla y hoy les embargan. Concluya, por favor. Sí, y hoy les embargan. Eso es verdad. Presidente. Por favor, guarde el silencio, por favor. Y corte el tiempo, por favor. No, Jesús, por favor, guarde el silencio. Sí, guarde el silencio porque usted ya lo que hizo cuando no guarda el silencio es echar a los representantes de Zofío y de La Chimenea del Pleno. Y eso es una vergüenza democrática, señor Moreno, por dirigirse a mí. Por eso, señora Botella, y termino ya, es un auténtico disparate. ¿Dónde está el dinero de los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no emplea algo de eso en deporte de base? ¿Por qué usted se cierra los ojos y para usted el deporte es una maría? Esa es la auténtica realidad. No todo es ir, que me parece bien, a las finales de Champions y a las finales de Baloncesto. Que me parece bien porque usted es una alcaldesa y nos representa. Tiene que dedicar mucho más tiempo a esto del deporte y no enfadarse tanto cuando la preguntamos y decir la verdad. ¿Qué ha hecho usted en esto? Gracias, don Jaime. Muy poco deficiente, señor Botella.